Vístete Acompáñame a dar una vuelta Ocúltate en tu personaje ficticio favorito Al caer la oscuridad Saldremos a liberar a todos nuestros instintos Dejémoslos vagar Tal vez moriremos por nada en este laberinto Y al sufrir la mutación Realizaremos como cada noche Ese acto de escatismo Locos 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 Al final del día Yo también vivo escondido Solo que han afeitado mi cabeza Y aunque parezcan sospechoso Lo único que tengo es este viejo arma Acoste Que no es una amenaza Hagámoslo rodar por toda la metropolía Y al sufrir la mutación Realizaremos como cada noche Ese acto de escatismo Locos 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 Deberando La verdad Y al sufrir la mutación 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 Te puedo decir que cualquier vida es una historia Guarda por siempre esta noche en tu memoria Y al regresar solo duerme y sueña por la fuga Esta noche solo tendrás sueños púrpura Sueños púrpura Sueños púrpura Sueños púrpura Sueños púrpura Sueños púrpura ource